Victoria Rufo le responde a las personas que han puesto en duda la sexualidad de su marido, Omar Fayat. La actriz celebró los 16 años de matrimonio que cumplió al lado del gobernador de Hidalgo. Se han ido, la verdad, volando. Ayer los cumplimos precisamente y es lo que comentábamos, que se han ido muy rápido. Por su parte, Omar agradece tener una esposa como Rufo. Victoria se defiende de los comentarios que hizo el periodista Chucho Gallegos en su columna. En relación a que la tacha de malagradecida luego de que la ha buscado para realizarle una entrevista y ésta ha ignorado las llamadas. Además tengo ya no sé cuántos años de carrera, treinta y pico. Lo conozco de toda la vida, siempre ha sido muy amable conmigo, muy cariñoso. No, yo no creo que haya ningún problema. Hay que darle la entrevista, ¿no? Pues cómo no, cómo no, que está por aquí. Con imágenes de Giovanni Berrios te informó para La Cuchara, Gabo Cuevas.